DJ Santiago Cejas Siempre adicta el rey Mi pasado gris Donde una cobarde fui Me atormenta Y entiendo Que con este amor Un día obtendré el valor Para olvidar el pasado El cielo que pintado Está en mi alma Me otorgará Ánimo a mi corazón Lo sé muy bien Mi sueño siempre fue Valor Para poder llegar A un sitio donde no Exista el dolor Mis sentimientos Nacerán Para hacerme notar Que si no estás No soy capaz de continuar Tu fuerza me das Para el mundo enfrentar Los sueños de mi corazón No se desmanecerán Siempre adicto al remix